Arriba las manos, bolas de fuego empieza Y la sana locura de Mosca nacida en el 92 Guerrero del Ángel agitando banderas Onda, humor y rock Ulises Butón, motero de las estrellas Existe el famoso que a su lado no quiera estar Arriba las manos, bolas de fuego empieza La Morchette y rock and roll Desde el 92, es que he hecho humor y rock and roll Desde el 92, mucho humor y rock Bolas de fuego Bolas de fuego Más de un esclavo vive en sus tierras Quiere tu savia cuando te tenga Más que tus soles, quiere tu espanto Dale tus penas Damas y caballeros, hermanos y amigos del rock and roll Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolas de Fuego Como anda la querida monada rockera que nos sigue semana a semana Te cuento que tenemos todo, toda la cobertura de la fecha número 19 de tu banda en la tele Desde Marco Polo, donde se presentaron dos bandas tremendas Ahí estuvieron los muchachos de Hijos de Marta y Steelheart, el acero Y tenemos, tenemos una sorpresa impresionante Porque nuestro notero estrella, el señor Ulises Butón Está en vivo y en directo en este mismo momento Desde la alfombra roja de los Martín Fierro Digital 2018 Haciendo una cobertura realmente impresionante Gretel, ¿por qué se excita de esa manera? Gretel, estoy hablando de Ulises, nada más Ni que estuviese hablando de un galán Pero es mi amigo y el que me paga ¿Cómo el que me paga? ¿A usted le paga a Ulises? Por supuesto, él tiene platita, no como usted, rata No, no, no me diga eso en cámara, por favor Bueno, tenemos a Ulises desde la alfombra roja Con el señor Daniel Siana en la cámara Así, ay, no me pegue Me trabé, a ver, sin violencia, Gretel, por favor Estamos disfrutando de otra hermosa noche de rock aquí en Marco Polo Y ya me encuentro con los amigos de Hijos de Marta ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, espectacular La verdad que una fecha hermosa Y la gente acompañó Y la organización fue excelente Así que, excelente, excelente noche Con el ácido nos conocemos hace muchos años Y sonó bien, sonó lindo Empezamos a ensayar en la casa de Marta Y ahí quedó O sea que Marta existe Sí, Marta existe ¿Quién no tiene una Marta? Que le rompa los huevos, ¿no? Entonces, bueno Y tal vez un amor También O una madre de barcos ¿Y quién es el hijo de Marta? Acá dicen que cuentes la verdadera historia Largá, dale, largá Bueno, es para la tele, boludo Suavícela, suavícela un poco Suavícela, suavícela Eh, bueno En realidad es que nos cargaban Claro Nos cien Ay, claro, Martita Que limpia la casa, Martita Porque tenemos una Claro Me vas a acordar a Conchita Exactamente Exactamente Pasa algo muy personal Que aquel individuo es mi hermano Somos hermanos Y nos conocemos musicalmente hace mucho Y cuando me ofrecieron la oportunidad Salió Y dije, sí, de una Y la verdad es que se fluctuó muy rápido En cuanto a la música Realmente fluctuó muy rápido Aprendemos constantemente De todos nosotros Y está mejor que la gente le guste Porque es tipo, sí Vamos por el mejor camino O sea, sí, sí, sí Musicalmente la verdad que Que fluctúa muy bien el asunto Nosotros le prestamos mucha importancia A lo químico, digamos O sea, nosotros químicamente Musicalmente nos llevamos muy bien Que es lo que nosotros tenemos como prioridad O sea, si nosotros la pasamos bien Y si la química funciona Salen cosas copadas Y salen buenas letras Buena melodía Y la gente lo percibe Buenos bailes Claro, y la gente lo percibe Se pone como loco ahí arriba del escenario Tal cual Claro, me parece que Nosotros nos basamos más que nada en la química O sea, y cada uno Somos muy bien formados musicalmente Cada uno de ellos Y bueno, lo potencia La buena química que tenemos entre nosotros Y de ahí surge la música La melodía y la poesía Y la gente lo percibe O sea, es natural Bueno, las letras generalmente son mías O de Martín Nos juntamos a componer A tocar Nos conocemos hace muchísimos años Y los arreglos, por supuesto Son de cada uno de nosotros Cada uno en su área Propone lo que es especialista en eso Darío es un saxofonista de putísima madre Y él dice Mira, me parece que tal cosa Tiene que ir en tal Y bueno Y cada uno en su instrumento Y lo vamos construyendo La verdad que está muy bueno Para la composición generalmente La letra Generalmente tiene que ver con Cómo te transporta la música Que los músicos hacen Yo llegué por Un compañero de Luciano Que es trompetista Que estaba conmigo hace un par de años Que bueno Él no podía tocar con ellos Porque tiene un montón de bandas En las que está tocando Y me dice Me pasa Mirá Estos chicos están buscando Y para vos va a andar bien esta banda Yo estaba Había parado un poquitito Y bueno Vine a ensayar con ellos Como yo soy siempre igual Me gusta, toco No me gusta, no toco Hay una diferencia Entre los músicos y los intérpretes Fundamentalmente Creo que los músicos son ellos Y el intérprete soy yo El intérprete Tiene que hacer suya Su letra y la música Y expresarla Construimos sobre ruina Cuatro ríos No me refirme Ella sopla un gargant Y se va I'm insane Go insane And a torture and crime So many people In the sea And the pain Where you are And the knees And the flesh You want to pay La verdad que estamos muy contentos De estar acá Con este ciclo Que le da la chance A las bandas Sander De mostrarse Y muy contento Bien ahí Un show muy poderoso Y explícame lo de Steelheart El Acero ¿Hay un quiebre en la banda A partir de ahora? Con el tema del nombre Nosotros arrancamos originalmente Con un tributo al hard rock ¿No? Que es lo que hacemos Pero ya estamos en los estudios Componiendo temas propios Y bueno Steelheart El Acero Duro Acero Así que posteriormente Nos vamos a llamar El Acero En castellano Así que estamos En ese proyecto ¿Viste? Si la idea surgió Nos comunicamos con él un día Él tenía una fecha Tiene otra banda Yo tengo otra banda también Proyectos Paralelos Y surgió Que había armado una fecha Y bueno Fuimos Hicimos Armamos un set De hard rock Y dijimos ¿Por qué no hacer hard rock Y estos temas Que muchos no se escuchan ¿Viste? Generalmente se escucha Aero Clásico Aero Maia O esa línea de temas Queríamos meter un set Con Quit Radio Wasp ¿Viste? Así que Y bueno Y ahí arrancamos Y esta banda Tiene Cuatro meses Nos llegamos a cinco Son unos bebés Hace muy poquito Si hace poquito Lo que pasa es que Bueno Nosotros Como te explicaba él Nosotros somos ya Veteranos En el tema de la música Tenemos Hablen por ustedes Hablen por ustedes Los chicos ahí Bueno Algunos recién Están empezando Otros ya Han tenido Banda La sub 20 Claro Y bueno Y bueno Se generó buena química Aparte como él Como él te estaba diciendo Hacemos Y bueno Y bueno Y bueno y por eso Yo nomás hice los temas Más Hard Rock Y él bueno Agarró Viste los temas Más De Easy Porque no los tenía Bien practicados Porque no los tenía bien practicados Cuando fuimos hablando con él Y dijimos Que no queremos sonar Como una banda Actual Queremos tener un sonido 80 Mantener esa esencia Si, si Mantener la esencia Steel Hard El Acero Va a sonar 80 ¿Cómo te arreglas con el tema de la voz? Y mirá Vamos a ser sinceros Yo no estudié música Ni nada por el estilo Estas canciones siempre las quise cantar Y bueno Más corazón Garra Huevos Es eso Pero Como te digo Son canciones que nos llegaron A mí desde pequeño Yo de los 4 años Del año 84 Que escucho Heavy Metal Hard Rock Rock Viste Empecé con Ponían canciones de cuna Y se ponía loco Claro Poneme un heavy Y decís No, en serio Había por ejemplo Viste En los cumpleaños Generalmente Te ponían Arroz con leche Y todo No, a mí me ponían Ahí sí Porque mi tío Mi tío escuchaba Viste Y ya me empezó El legado Ya quedó Tenemos los Facebook Personales De cada uno Silvio Oxt Christian Blizzard Martínez Gracias por Por esta oportunidad Gracias también Al ciclo La verdad que Es muy Destacable Lo que hacen Hoy en día Todas estas cosas A veces es difícil llegar Y la verdad que Ustedes nos acercan Un poco más A la gente Lo que hacen Que programa por Dios, que hermoso, música, rock and roll, glamour y purpurina Desde la alfombra roja de los Martín Fierro Digital Bueno, pero antes de terminar este programa de Bolas de Fuego Quiero solidarizarme yo y en nombre de todo Bolas de Fuego De todas las víctimas de abuso y de violencia De cualquier tipo de abuso y de violencia Porque a raíz de todo esto que viene pasando con la denuncia de la actriz Telma, ex Patito Feo Bueno, todos estamos muy conmovidos La justicia obviamente va a tener que actuar Y ojalá todo esto que está pasando sirva para que se caigan todas las caretas Todas, las de los más poderosos y las de los menos poderosos Las del ambiente y las de la gente común que sigue también reclamando justicia Y acordate vos que podés llamar a la línea 144 si te pasó algo para hacer tu denuncia Bueno, nos vamos a ir y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días Solo si Dios y la justicia lo permiten Cuídate mucho No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante No quiero irme de este mundo mito También no quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No quiero irme de este mundo con trap